Hola, soy Lea y hoy les voy a leer El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Cuando yo tenía seis años, vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre la selva virgen que se llamaba Historias Vividas. Representaba una serpiente boa tragándose una fiera. He aquí la copia del dibujo. En el libro ponía, las serpientes boas se tragan sus presas enteras, sin masticar. Reflexioné mucho entonces sobre las aventuras de la selva y por mi parte, fui capaz de hacer con un lápiz de color mi primer dibujo. Enseñé mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué tendría que asustar un sombrero? Me contestaron. Mi dibujo no representaba un sombrero. Representaba una serpiente boa que digiere un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa para que las personas mayores pudiesen entender. Siempre necesitan explicaciones. Las personas mayores me aconsejaron que dejara de lado los dibujos de serpientes boas abiertas o cerradas y que pusiera más interés en la geografía, la historia, el cálculo, la gramática. Y así fue como a la edad de seis años abandoné una magnífica carrera de pintor. Si quieres saber cómo continúa la historia del principito, ven a cualquiera de las sedes de la Biblioteca Nacional del Perú. ¡Te esperamos! ¡Lea! Recuerda que ellos también pueden participar narrando su cuento favorito en historias y etiquetando a la Biblioteca Nacional. Muy pronto habrá sorpresas para todos. ¡Gracias!